¿Qué me preocupa a mí? Que los sueños de estas familias pues no se cumplan. Que entiendo la dinámica económica y el sustento que han propuesto aquí del alza del acero. Pero eso es entendible de acuerdo a lo que han manifestado aquí que por la guerra de Ucrania. Pues la guerra de Ucrania desafortunadamente, Ucrania es nuestro mayor, el que mayor venta nos da a Colombia sobre el hierro y el acero. Eso es una realidad. Lo que yo no quiero es que sea el pretexto para decirnos que por eso necesitamos o no hemos podido avanzar. La economía del país y los tratados internacionales comerciales sabemos que nos llevan a muchas situaciones que se ven enfrentadas a la administración pública. Entonces, más de decir, secretario y a los abogados que están aquí de la administración departamental y al señor Contralor que hace parte del comité de moralización, enviarles este mensaje. Cuál es la solución, cuál va a ser la solución para poder cumplirle a estas familias del municipio de Arauquita. Ya conocemos la problemática, ya sabemos lo que ha venido pasando, pero cuál es realmente la solución. Esperar cuántos meses, definitivamente lo que Planeación, el secretario de Planeación puede manifestarnos acá, definitivamente debe colocársele más recursos o no a este proyecto. Son 20 mil millones de pesos y necesitan más recursos. Pero yo si quiero es que la administración departamental me diga hoy aquí como diputados a todos, definitivamente sí, se necesitan 12 mil millones y si no, no se va a dar el proyecto. O no, no se necesitan y el contratista se le va a exigir que cumplan. Y si se le va a exigir, denunciémoslo. Yo se lo propuse al diputado Junior, o a Orlando, discúlpeme, el otro día. Denunciemos, pongamos los denuncios correspondientes. Ahora se ha convertido que tenemos que tenerle miedo a los contratistas, porque si decimos acá que están incumpliendo, muchas veces nos vemos sometidos, también como diputados, como dirigencia política, a ser señalados hasta por ellos mismos, porque exigimos que le cumplan a las comunidades. Y yo siempre les he dicho, el 470 está denunciado, la doble clasada la denuncié también, hice sancionar al interventor por parte de la administración departamental. Debemos buscar soluciones, pero que la administración hoy nos diga a nosotros qué podemos hacer. Ustedes son los que tienen en este momento la solución. Y que nos digan desde lo jurídico, sí, lo vamos a hacer así en tanto tiempo. Si necesitan más recursos, estamos estudiando la posibilidad de colocárselos, ya hicimos un comité o no.